Ministros de La Habana Soy mi doctora y yo soy un paciente Me quita esta fiebre ahora que estoy caliente Que de hace tiempo sabes que tengo ganas Y me vuelve loco con preguntas por ti mi cama Yo le respondo que estás bien y que la pasión se te derrama Cuando te canta este ministro de La Habana Soy mi doctora y yo soy un paciente Que de hace tiempo sabes que tengo ganas Y me vuelve loco con preguntas por ti mi cama Yo le respondo que estás bien y que la pasión se te derrama Cuando te canta este ministro de La Habana Ay dame un beso de tu boca Para que la noche no se acabe Mami repítelo una vez Báilate un beso de tu boca Dámelo Para que la noche no se acabe ¿Sabes que? Yo me voy a perder como que loca Dame tu cantao pa' mi camilla Oye Yo no te imaginé que moría tu piel Porque mami lo que no se ve no se cree Esa manera de amar te juro no la encontré En tantos ríos y mar que navegé Aquí me ven loco por comer cabezo Deborate en el seso como ratón a queso Esta no te zapa nadie Ponle uno a eso No te luzcas más Yo tu boca dame un beso Tú sabes Ay dame un beso de tu boca Dámelo Para que la noche no se acabe Tú sabes Y repítelo como que loca Dame tu cantao pa' mi camilla Echa pa' acá Echa pa' acá Ay dame un beso de tu boca Pero pa' qué Para que la noche no se acabe Camilla Y repítelo como que loca Dame tu cantao pa' mi camilla Te sé que tú eres loca Que te sofocas Sientas por Bonnie Kiki No me importa Estoy pa' ti Sopocarte free Mami lo que quiero es sentirme feliz Chica si te cojo Te doy las cajas Pregúntas en la huevo Me convierto en un canalla Y no me fallas Porque vengo a la batalla Me gustan las micis Y las repas con sus callas No me importa ser pepa Ser miki Lo que quieres es Bonnie Kiki Lo que quieres es Bonnie Kiki Lo siento que estás súper súper Ricky Y yo lo que quiero es chocar los pibis Y yo lo que quiero es chocar los pibis Lo siento que estás súper súper Ricky Y yo lo que quiero es chocar los pibis Y yo lo que quiero es chocar los pibis Y yo lo que quiero es chocar los pibis Camina los malos chapeados Alba Camina Lo siento que estás súper súper Ricky Y yo lo que quiero es chocar los pibis Solo quiero decirte una cosa, Bonnie Esto es Don Ministro de La Habana Mi teco y Lolo MC Camina el record Donde está la calidad Mami Si esto es lo que hay Dame un besito de tu boca pa' sentirte aquí Pa' sentirme high A ver si debe estar que suele Dame tu candado pa' meter mi llave A ver si debe estar que suele Ojo Te doy la caja Mira Me conviertan tu candado ya Vete a pagar Igualmente como que loca Dame tu candado pa' meter mi llave Pa' traquetearte Con centro y por fuera ¿Qué quiere que te diga? Igualmente como que loca Dame tu candado pa' meter mi llave Tonto Dame distro de La Habana Dile que le vete pa' Miami Pa' La Habana Igualmente como que loca Dame tu candado pa' meter mi llave Si a cara